La hermana melancolía En un convento vivía una monja que pasaba, por Santi que se llamaba la hermana melancolía. Fruto de savia tardía que olvidó la primavera, su rostro de lirio era, y sus pupilas sombrosas, dos nocturnas mariposas en ese lirio de cera. Nadie la vio sonreír, porque quiso, en su entereza, ennoblecer de tristeza la ignominia de vivir. Tan solo cuando al morir, miró la faz del Señor, arrojando su dolor como se arroja una cruz, mostró en su frente la luz y un relámpago de amor. Y aquella monja sombría, que nunca se sonrió, cuando su crista durmió, sonreía, sonreía. Hermana melancolía, dame que siga tus huellas, dame la gloria de aquellas tristezas. Oh, taciturna, yo soy un alma nocturna que quiere tener estrellas.